hola qué tal amigos de youtube esto es un tutorial más de dominican cake by rocío como están todos dios le bendiga bienvenido a mi canal esta es la receta cuatro huevos una taza de harina media taza de azúcar media taza de agua una cucharada de polvo para hornear dos cucharadas de aceite medias cucharaditas de cremor tártaro vainilla al gusto y vamos a comenzar aquí con el procedimiento tenemos que usar un bol y aparte el tazón de la batidora vamos a colocar los cuatro huevos dividido las claras en el borde de la batidora y las yemas en el bowl azul que ustedes también no hay en la pantalla porque la vamos a dividir porque vamos a hacer una masa esponja para un famoso brazo gitano mejor conocido como el brazo de gitano o el muchas personas le llaman el rollo porque no le saben el nombre miren aquí vamos a agarrar el azúcar y lo vamos a dividir en partes iguales y en el bol azul vamos a colocar todos los ingredientes secos y los líquidos y solamente en las claras vamos a poner la vainilla el cremor tártaro y solamente en la mitad del azúcar que habían echado al principio los demás ingredientes van ahí en el otro bol eso que estoy colocando en las claras es el cremor tártaro en el bol azul está la harina el aceite está el polvo de hornear está el azúcar extra que pusimos y las yemas de los huevos y el agua también lleva media taza de agua vamos a batir al mismo tiempo mientras la batidora monta nuestra clara pues nosotros vamos a ir batiendo nuestras yemas con los ingredientes secos y los líquidos como pueden ver este la textura que debe de tener nuestra masa previa para agregarle lo que viene siendo el merengue vamos así decirlo las claras montadas a punto de nieve y esta es la forma que debe de quedar bien esponjosa porque de esa forma va a quedar su masa miren aquí vamos a agregar toda la clara y con el mismo globo de la máquina lo vamos a integrar porque no lo hago en la misma máquina porque tenemos que hacerlo de poco a poco para poder lograr una masa esponjosa y que quede bien perfecta y ya más adelante la van a poder ver cómo es que va a ir quedando buenos amigos si este tutorial le está gustando no olviden suscribirse si son nuevos y no lo han hecho tocar la campanita para que reciban las notificaciones compartir el vídeo con otras personas para que el canal siga creciendo como hasta ahora y no olviden darle un dedito arriba me ayudarían bastante con eso muchas gracias aquí tengo una plancha de 13 pulgadas por 18 de largo y un papel encerado lo cual vamos a poner un poco de mantequilla o aceite en aerosol que usted tenga un poquito de aceite con una brochita no importa o mantequilla lo que usted tenga lo importante es engrasarlo y colocar nuestro papel encerado papel le dice manteca también miren así debe de quedar nuestra masa bien esponjosa lo bueno de esta receta es que esta masa no se baja por nada la puede mezclar todo así y no se le va a bajar siempre va a estar esponjosa y siempre va a estar una masa bien así esté bonita y estable bueno luego que le agreguemos en la planchita pues la vamos a llevar al horno aproximadamente por unos 45 minutos a 300 grados fahrenheit eso es en mi horno si el horno de usted es diferente fue horne lo en la temperatura que usted está acostumbrado a hornear y no más de 45 minutos siempre esté observando y puede hacer la prueba del palillo colocando un pinchito dentro y saliendo cuando esté seco pues ya sabemos que está limpio miren aquí ya yo sé cómo está no lo doro demasiado para que no quede muy seco miren así en caliente acabadito de salir del horno los vamos a retirar de la bandeja porque necesitamos enrollarlo y que quede como un rolo miren estaba tan caliente que la verdad casi me quemo mi área de trabajo siempre está limpia es solamente para hacer la repostería nada más lo envolvemos en una toallita y vamos a mantener la forma redonda como un cilindro y lo vamos a llevar a la a la nevera para que se enfríe no en el congelador en la nevera lo vamos a llevar refrigerador y así lo vamos a mantener hasta que se enfríe luego que se enfríe pues lo vamos a retirar de la toalla le vamos a retirar lo que viene siendo el papel manteca papel encerado como usted lo conozca se va a quitar fácilmente porque es un papel especial que no permite que la masa se quede pegada como ustedes están viendo ahí vamos a retirar todo eso para proceder a hacer lo que es la la es relleno verdad yo le voy a colocar chantilly o heavy cream batida como ustedes quieran me gusta me gusta el sabor que da aporta un poco de humedad y voy a colocarle piña pero usted puede ponerle relleno de su preferencia que usted considere el que usted quiera esta masa también se puede hacer en chocolate pitacho fresa cualquier sabor que usted quiera se vale experimentar porque es una masa vainilla este si no le colocan el chantilly y solamente le ponen frutas naturales las personas diabéticas pueden comer esta masa porque es baja en azúcar miren como le digo aquí le estoy colocando la piña ya está en el canal disponible como yo hago mi piña para mi relleno y simplemente es expandirlo por toda la masa la parte que queda doblada hacia adentro pues la ponemos a frente de nosotros y como ustedes pueden ver ahí lo vamos a ir enrollando hasta tener el cilindro que miren ahí ya agarró la forma miran qué bonita se ve esa masa y está bien esponjón cita más adelante van a ver cómo queda miren qué bonito eso está delicioso no es nada empalagoso no es nada dulce es bien rica si ustedes quieren ver la decoración de este de este brazo gitano déjenmelo en los comentarios para mostrarle ese tutorial de cómo yo lo decoré así que nada espero que le guste que compartan el vídeo para adelante para atrás ni para tomar impulso no olviden seguir a cristo porque sin él no somos nada dios le bendiga mucho y nos vemos en un próximo tutorial no olviden visitar por el canal y suscribirte si no lo ha hecho dios te bendiga bye bye y 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